Fue como fue, me robaste el alma, me pusiste a tus pies, te amé Me equivoqué, creí que era eterno despertarme en tu piel, no sé Si fui neno al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, te amo a pesar de que has sido mi peor error Y es como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder, tal vez Si fui neno al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó, yo te amo a pesar de que has sido mi peor error Si fui neno al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad